El Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Bienvenidos a su nueva sesión de catequesis. Antes que nada, vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, que nos ilumine para poder escuchar bien su palabra. Nos antiguamos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta bendita mañana te doy gracias por el don de la vida. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Te pedimos humildemente por todos los niños de la catequesis para que puedan cumplir con lo que tú les mandas. Mamita María, también pido tu intercesión para poder seguir adelante. Hagamos la oración como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También a mamita María hay que pedirle que nos ilumine y nos proteja porque ella es la mayor catequista de nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Volvemos a seguirnos con la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien allá en casita. El día de hoy vamos a reflexionar un poco. Hemos pasado por tiempos muy difíciles, desde inundaciones en Hidalgo, el desborde del cerro del Chiquihuite, el temblor del 7 de septiembre, en los cuales tal vez alguno de ustedes se sintió solo, angustiado, con esa necesidad de no saber qué hacer. Entonces, el día de hoy, a través de esta sesión de catecismo, mis compañeras a continuación nos van a hablar de una promesa que Dios nos hace. Así que vamos a estar todos tranquilos allá en casita. Te pido que te pongas cómodo y que pongas mucha atención a este video. Así que comenzamos. Hola, hola chicos. Bienvenidos a otra sesión de catequesis. El día de hoy, para gloria de Dios, les vamos a hablar de un personaje muy importante. Pongan mucha atención. Lo que más les llame la atención, anótenlo en su libreta para que no se les olvide, chicos. Miren, a lo largo de la historia, encontramos que Dios quiso quedarse con nosotros, con todos nosotros. Él no nos quiso dejar solos, ven los poniendo ahí, Edi. El deseo se manifiesta de manera especial a través de la promesa, la venida del Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento, Dios Padre hizo esa promesa. ¿Recuerdan? Esto ya lo han de haber visto en sus cursos pasados. Que Dios Padre nos hizo esa promesa de enviarnos un Consolador, un amigo, veámoslo así. Después, Jesús prometió enviarlo a sus apóstoles cuando Él les dijo, vayan por todo el mundo y lleven el Evangelio. Pero Él les dijo, yo me voy al Padre, pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar a alguien que esté a su lado, que los vaya guiando. Y ese fue el Espíritu Santo. ¿Sí te acuerdas de Edi? Sí. 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 Bueno. Pero esta promesa ya había sido hecha antes. Entonces, ya les dije, desde el Antiguo Testamento, Dios Padre nos los prometió. Ya con la venida de Jesús, nosotros, porque no nada más se la hizo al pueblo de Israel, ¿te acuerdas? ¿A quién más se la hizo Edi? A todos los profetas. A todos los profetas y al pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? ¿Tú sabes? Todos nosotros. Tú eres pueblo de Dios. Sí, tú también eres pueblo de Dios. Fíjense qué maravilla, chicos, que Dios nos ama tanto. En su infinito amor, Él no nos quiso dejar solos. El Espíritu Santo es como, les voy a poner este ejemplo, es como una mamá que va detrás del bebé para que no se caiga. Lo va cuidando, así es el Espíritu Santo, chicos, nos va guiando, aunque no lo podamos ver. Pero, Él está ahí a nuestro lado, acompañándonos. Dios se presentó en una visión a un profeta. Recuerden que, ¿sí recuerdas quiénes son los profetas? ¿Quiénes eran los profetas? Si no me equivoco, fue Ezequiel y Jeremías. ¿Estoy en lo correcto? Uy, sí, ey, qué maravilla, vean nada más. Dios escogió a sus profetas y a cada profeta le dio una misión. Tere, ¿pero los profetas qué son? Los profetas son personas que Dios les hacía ese llamado personalmente. Pero ellas iban anunciando la palabra de Dios, ¿verdad? Y les daban una misión en específica a ellos, ¿verdad? Sí, Dios los instruía por medio de su palabra, chicos. Aquí está este maravilloso libro que es la Biblia. Él, por medio de ella, los iba instruyendo. Los profetas se instruían aquí, la aprendían, la meditaban y después salían a llevar la palabra de Dios. Ajá, entonces puedo decir que la Biblia es Dios palabra. Sí, claro que sí, claro que sí. Ay, qué buena alumna, ¿eh? Aprendiste mucho, pero ¿cómo sería esto? Ezequiel lo anunciaba de manera muy especial. Mira, Edith, ¿puedes ponerlo por ahí? Pues yo creo que aquí, ¿no? Miren, chicos, aquí tenemos una cita bíblica. Esta cita bíblica, ¿qué dice Edith? Porque yo no alcanzo a ver. A ver, dice, les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Fíjense qué maravilla. Dios le dio ese mensaje a Ezequiel, que anunciara a su pueblo que se quitaran ese corazón duro de piedra y hicieran uno de carne, que ya no hicieran tanta maldad, porque muchas situaciones, chicos, nosotros sin querer herirnos a otras personas y no lo debemos de hacer. No, pues no. En ocasión podemos herir a papá, a mamá, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de escuela, a nuestros abuelitos con nuestras malas acciones. Entonces, no. Bueno, ¿y qué estaba anunciando Dios con estas palabras? Al pueblo de Israel, él anunciaba que nos va a mandar o nos iba a mandar a un consolador, ¿cierto? Que siempre nos iba a acompañar a donde fuéramos y en todo momento, en nuestras peores situaciones, él siempre iba a estar presente o quiere estar presente con nosotros. Entonces, claro, y Ezequiel era un sacerdote, fíjate, él venía de descendencia de sacerdotes y él empezó su misión desde muy chico. Así que no hay edad, chicos, no hay edad para ser un profeta. Entonces, ¿qué edad se invitó? Sí, chicos, que no se les olvide, chicos, ¿eh? Amótenlo. Hoy hablamos de quién era el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, ¿y por medio de quién fue anunciado? Por los profetas. Pero la primera promesa fue hecha por nuestro Padre Dios y después vino Jesús y no los volvió a prometer. Y mira, este es un corazón. ¿Tú qué harías con este corazón? ¿Es tan nuevo o es de Petra? Pues es un corazón nuevo, limpio y puro, y aquí me dice que me van a enviar a un consolador en Juan capítulo 16, versículo 7. Aquí lo voy a poner. Y me lo voy a quedar y lo voy a guardar en mí para que siga viniendo él. Y Dios, por eso nos los prometió, Dios Padre, a través de su Hijo, que no se les olvide, ¿eh? A través de su Hijo, Él reafirma esta promesa, que no nos dejará solos. Porque muchas veces hemos, y estamos pasando situaciones muy difíciles, chicos, de verdad. Pero cuando ustedes se sientan muy tristes, que sientan que ya no pueden más, porque el encierro también nos pone tristes. A mí en lo personal me ha puesto muy triste de repente. Pero yo le pido mucho al Espíritu Santo, en cada situación que tengamos, por muy difícil que sea, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe. Y verán qué maravilla. Ustedes, les digo, no lo pueden ver, pero ahí está a nuestro lado. Él nos va guiando, nos va ayudando. Por ejemplo, cuando tenemos, cuando ustedes más bien tienen este examen, y que dicen, ay, ¿cómo le voy a hacer para el examen? Ya es mañana, ¿qué voy a hacer? Y les entra ese miedo, ¿no? Sí. ¿A quién hay que pedirle? Hay que hacer oración al Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento y la sabiduría. Sí, chicos, que no se les olvide. Y les pusimos ese ejemplo, ¿eh? De una mamá que va atrás. Así es el Espíritu Santo. Y Dios nos los ha prometido, que Él no nos dejara solos. Porque el pueblo de Israel sufría mucho por estar esclavizado. Sí. Entonces, cuando ellos sentían que ya no podían más, Dios hizo ese llamado a sus profetas. Para que ellos les llevaran ese consuelo, ese mensaje, que no están solos, que no estamos solos. Que Él nos acompaña. Y bueno, esperemos, chicos, que esta sesión de catequesis les haya servido de mucho. Y vamos a aprender muchas cosas sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Que no se les olvide. Anótenlo. Todo lo que a ustedes les llame la atención, anótenlo en su libreta para que puedan realizar su actividad, para que no se les olvide. Y recuerden que no estamos solos. A Edith y a mí y a ustedes, ¿quién nos acompaña? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo para con nosotros, ¿verdad? Claro, claro. Ya me quedó claro. Sí. No te olvides, ¿eh? No. Nos vemos en la próxima sesión, chicos. Hasta pronto. Adiós. Ahora, chicos, los invito a cerrar los ojos y a pensar por un momento en la siguiente pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que el Espíritu de Dios está actuando en mí? Ahora, repitamos todos juntos. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió que enviaría su Espíritu. Él transforma nuestro interior y nos guía para actuar según su querer. Desde el día de nuestro bautismo, Él se encuentra presente en nosotros. Es necesario aprender a mirar con el corazón para descubrir la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Saber que Él nos acompaña es motivo para alegrarnos y creer que no estamos solos. Gracias, Dios. Esto es bueno porque has compartido estar con nosotros y te haces presente por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros desde nuestro bautismo. Debemos estar atento y ver cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, te impulsa a ser servicial, atento, responsable, compartido, etc. La actividad que van a realizar esta semana es descubrir cómo actúa en ti y en tu familia el Espíritu Santo. En tu libro, contestar la páginas 5 y 6 y realizar su catequesis familiar. Y escuchar la misa dominical 11.30 de la mañana. Avisos El sábado 18, último día de entrega del libro, a partir de las 4.30. No se les olvide reportar su asistencia con la palabra clave y hacer resumen del Evangelio dominical. Pórtense bien. Dios los bendiga. Hasta pronto.